Me saco otro clavo, me lo dijo un amigo Colmearse con una rama, puse una perra que volvió Con un padre mío y dos ritmos, se te quitan los dolidos Y así creí que salí, y arrancame de mi pecho Y más pronto le habrá, que un poco, que lo confieso Las nubes lluen en tu amor, que no hay más, que el recuerdo ¿Dónde estás preso, mira? Te he olvidado, te he olvidado, te he olvidado De tu mano, te he olvidado, te he olvidado Y son bonitas, no me causas más fe ¿Dónde estás preso, mira? Te promojo, negociamos sobre eso Lo que quieras, lo que quieras, yo lo trajo Si no existe lo que quieras, te lo invento ¿Dónde estás preso, mira? Te he olvidado, te he olvidado, te he olvidado Te he olvidado, te he olvidado, te he olvidado Te he olvidado, te he olvidado, te he olvidado ¡Gracias! La verdad que siempre que la cantamos Le da un chingo de preocupación Pero son cosas que pasan en la vida real Si la canta conmigo, ¿qué pedo?